¿Qué es la sociedad capitalista? ¿Qué es la sociedad capitalista? Y que desde nuestra perspectiva venía dando algunos pasos que podían contribuir a atender adecuadamente la construcción de soluciones en el sector. Porque para nosotros un paso fundamental es que tengan en cuenta a los trabajadores y a los trabajadores. Eso es fundamental. Para nosotros no hay solución a la crisis del modelo capitalista dependiente venezolano si no se producen políticas revolucionarias. Y esas políticas revolucionarias deben tener en cuenta a los trabajadores y a los trabajadores. Si no las tienen en cuenta, no son revolucionarias. Por mucho que se diga que lo son, si no tienen en cuenta a los trabajadores y a los trabajadores. A los trabajadores y a los trabajadores como sujetos históricos activos, benigerantes, críticos, autocríticos, participativos, propositivos. No como sujetos pasivos, como a veces quieren crear instrumentos solamente para darle forma al control social del sector de los trabajadores. No de esa perspectiva. Entonces el señor ingeniero, Igor Gaviria, desde nuestra perspectiva venía avanzando en esa dirección. Bueno, nosotros señalamos que es importante que el nuevo ministro, a quien haya algunos precedentes que no nos permiten pensar que pueda apuntar en la dirección correcta, pero como la dialéctica dice que es posible rectificar y superar conductas, misiones, valoraciones, aspiramos que eso suceda porque hay un hecho, hay un precedente que a nosotros no nos preocupa. Bueno, fue bajo la dirección del nuevo ministro, ingeniero, predibrito, maestro, que se cierra un centro importante en la formación de los técnicos para el sector eléctrico. Se cierra la escuela de formación de técnicos electricistas, Germán Celis Saunet. Fue bajo la dirección de este señor cuando era viceministro, porque fue viceministro de la gestión nefasta del ministro Motadomín. Entonces esos elementos a nosotros nos crean preocupación. Y queremos alertarlo hoy, para que me deja no se diga, pero no lo dijeron a tiempo, no, estamos diciendo hoy, a días de su designación. Y llamamos al nuevo ministro, Freddy Brito Maestre, a continuar desarrollando la línea de trabajo con el sector obrero, con el sector de los trabajadores y las trabajadoras, con la Federación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Eléctrico, con FETRALEC, donde hay un activo de cuadros con experiencia, no solamente política y sindical, con experiencia en el proceso de producción, de administración, de distribución eléctrica del país. Entonces queremos hacer ese planteamiento, ¿por qué no decirlo? Deseando que lo que son aspectos que nos preocupan, se han superado en la gestión práctica del nuevo ministro.